Bueno, tenemos información de última hora que se registra en el Mezquital y es que una persona ha sido rescatada en un río de aguas negras. Berner Álvarez nos tiene toda la información al respecto. Él se encuentra en el lugar, así que Berner, adelante. Gracias compañeros, información que se genera a estas horas de la tarde. Cuerpo de bomberos municipales fueron alertados de un cuerpo que se halló dentro de un barranco en estado de descomposición. Pero para ampliar esta información se encuentra con nosotros José Martínez de dicha institución. José, para que nos comente sobre este cuerpo que fueron ustedes llamando. Efectivamente fue un trabajo bastante arduo que se realizó a eso del mediodía, donde varias personas reportaron una persona localizada en un río de aguas negras en estado de descomposición. En un principio se informó que se localizaba en cercanías del asentamiento 5 de enero en Villalobos 2, pero luego de que los socorristas se rastrearan en este lugar río abajo, se localiza este cuerpo en cercanías del lugar de donde se extrajo, que es la séptima calle y octava avenida del Mezquital. Hasta este lugar llegan las unidades de rescate con el equipo especial para poder descender a este barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad. Luego de que el socorrista llegara hasta el punto, realiza el trabajo que le correspondía para poder rescatar este cuerpo y llevarlo hasta la superficie. Con ayuda de vecinos, muy amablemente se logró realizar esta ardua labor, ya que se llevó varias horas en este lugar. Al llegar a la superficie se determina que es una persona de género masculino de aproximadamente 35 años de edad en avanzado estado de descomposición. Solamente vestía un pantalón de color azul y ninguna persona se acercó a identificarlo, por lo cual se solicitaron la presencia de agentes de la PNC, así como también del Ministerio Público. ¿Aún no se sabe exactamente entonces el nombre de esta persona que rescataron del barranco? Efectivamente, no se sabe ni el nombre ni las causas por las cuales esta persona llegó hasta este punto. Posiblemente se haya tratado de una persona que resbaló desde algún punto, ya que este es un barranco bastante quebrado, pero la investigación ya la realizará la autoridad correspondiente. Gracias, Gerardo. Esta es la información que surge a estas horas. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas tardes.